La superficie de la tierra se puede representar de distintas maneras, dos de ellas son los planisferios y mapamundis. Un planisferio es un mapa que representa la superficie del planeta de manera exacta, manteniendo su tamaño real y se representa en forma de esfera. Y un mapamundi es un mapa que representa la superficie del planeta en un rectángulo y los continentes se ven un poco deformados, ya que aparecen más anchos en sus extremos de lo que son realmente, por la adaptación de la forma esférica de la tierra en una lámina plana. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.